Bienvenidas a Muy Mari Hoy les tengo un tutorial de cómo podemos hacer esta correa cosida directamente a la espalda y bien fácil, práctica si nos cansamos de tenerla así como yo ahora pues le podemos cortar esos hilos y hacer otra cosa esta práctica como para el diario, para una actividad se puede poner algo un poquito más elegante y nada, espero que se queden a ver el tutorial Buenas, les voy a mostrar ahora cómo voy a coser la correa voy a usar esto, que es una tela esto es una correa que ya había usado anteriormente con otros vestidos que el vestido pues ya lo descarte y pues me queda todavía la correa y voy a utilizar esta cuerda que es el elástico lo primero que vamos a hacer es que vamos a doblar esta correa mitad y para evitar que se nos salga de nuevo la mitad con un alfiler vamos a asegurarlo ya que tenemos eso vamos a coger la espalda y vamos a buscar la parte del frente y la parte de atrás y la vamos a centralizar y a estas dos partes también se le va a poner un alfiler para que sepamos que uno, que hay hasta la mitad y dos, para que no se nos vaya a mover después del trabajo cuando empecemos a tratar de organizarlo vamos a intentar centralizar la correa lo pueden hacer para un lado lo pueden hacer para el medio como ustedes entiendan inclusive le pueden hacer el nudito y también coserlo y que sea como una decoración y ya parte de aquí ustedes lo que van a hacer es que dejándose llevar por la misma tela y que esté todo bien estirado le van a poner un alfiler aquí para que esto no se les vaya a mover y en esta parte de acá arriba también entonces que nos quedaría hacer después vamos a ir estirando esto por todo el por toda esta área de aquí y vamos a poner las fileras de igual forma cuando lo haga les muestro como queda bien así es como viene quedando bien ya que lo tengo así ¿verdad? entonces voy a en la parte de abajo donde puse los alfileres acá en la parte de abajo voy a hacerle unos puntos de costura aquí en esta parte ustedes se pueden poner creativos pueden hacer diferentes cosas pueden hacer un punto invisible pueden hacer un pueden coserlo y ya pueden este hacer un punto francés pueden hacer como una especie de bordado pueden hacerlo como ustedes mejor entiendan que se les vea más bonito como el efecto que ustedes quieran hacer y para lo que ustedes quieran utilizar pues esa falda yo en mi caso he estado pensando en que le quiero hacer como unos nuditos franceses con este hilo le hago un nudito a la puntita y con una aguja pues que sea lo suficientemente ancho pues para que pase el hilo ahora lo que voy a hacer es que voy a introducir la aguja por debajo cerca de donde puse el elástico y tratando de no coger el elástico porque si pinchan el elástico pues no va a estirar no va a hacer su función entonces ya que lo hemos introducido para hacer el nudito francés espero que lo que vamos a hacer es que esta parte de aquí vamos a darle varias vueltas al hilo yo lo estoy haciendo de 7 vueltas porque no lo quiero tampoco por muy exagerado porque si ustedes pueden dar la que ustedes entiendan esto así lo vamos a introducir lo más cerca posible de donde introdujimos la aguja intentando que los hilos no se salgan y nada vamos a jalar y esto es lo que se supone que quede es el de la decoración en la parte de arriba pero como no quiero perforar el elástico lo que voy a hacer es que voy a remover un momento el alfiler y más o menos a esta altura pues voy a hacer el otro que esta es otra manera también de asegurar que esto no se nos vaya a salir de lugar haciéndolo así pues ahora yo voy a cerrar por debajo esta costura introduciendo la aguja así en este aro que queda ahí es que voy a pasar la aguja voy a dar y vuelvo de nuevo hago otro aro por ahí paso la aguja aro y ya ahí lo tengo asegurado la corto lo suficientemente corto para que el hilo no se sobrecerga pero suficientemente largo pues para que no hacerlo directamente en el nudo cortar el nudo sin querer esto es lo que voy a estar haciendo en donde quiera que puse los alfileres cuando termine les muestro bien así queda le quitamos los alfileres estos de que pusimos de marca nada pueden también ponerse aún más creativos y ponerle bolitas así de joyería le pueden inclusive poner hacer más nuditos le pueden hacer más nuditos le pueden hacer lo que ustedes entiendan yo en mi caso lo pienso pues dejar así porque realmente está falta cuando me la ponga ahorita les muestro como me quedo puesta bien así queda totalmente nada pues espero que les guste que les den un like que les sirva la idea que se suscriban a este canal que se suscriban a rescatarlo a nos y nos veremos en un próximo video bye un próximo video